Por ti Hoy me acordé de ti ¿Será que estás pensándome? Quiero que estés aquí Como siempre tentándome Baby, no sabes Que no hay casualidades Yo seguiré esperando Por ti Ya que tú tienes la clave De mi corazón la llave No solo te quiero a ti Sigo esperándote aquí Una y otra vez Matando este deseo Tu culo mi trofeo Se sintió tan bien Que te grabé un video Sigo esperándote Baby, si yo fallé Perdóname Solo quiero con usted Olvidé por el pasado Que te he besado No quiero dejarte ir No apagues la luz Mira ese tattoo Yo quiero besarlo Baby, no sabes Que no hay casualidades Yo seguiré esperando Por ti Es que tú tienes la clave De mi corazón la llave Solo te quedo en ti Sigo esperando por ti 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 Todo me queda un porciento Me recarga en tus besos lento Baby, no te miento En el próximo encuentro Vas a querer de mí Porque yo de ti Voy a descubrir Lo que siempre quise Vamos a repetir Hoy me acuerdo de ti Sé que estás pensándome Quiero que estés aquí Como siempre tentándome Baby, no sabes Que no hay casualidades Yo seguiré esperando Por ti Es que tú tienes la clave De mi corazón la llave Por ti Por ti Por ti Por ti Porque yo sweet y de mí